Quisiera ser tu amorcito y ganarme todo el derecho Para llevarte conmigo, ya de ariodarte tu pecho Ya de acabar con las penas de mi corazón desecho He herido mi corazón solo por quererte tanto Cuando el este de mi vida tengo los cariños santos Porque mi alma se ahoga con lágrimas de mi llanto Soñando con tu amorcito, de día y de noche no duermo Tratando que no se muera mi corazón sin consuelo Solo Dios sabe mis penas y los ángeles del cielo Por ti me enfrento a la vida sabiendo que tú me quieres Y tú seas en el mundo la dueña de mis quereres Y así los dos viviremos gozando nuestros placeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!